¡Uy! ¡Oye, Belén, Jiménez! ¡Esto me llena de sentimiento! Yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste no se acaba Se estremeció mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Que de ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Te querías otra vida para ti Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizaba cuando yo Sin querer me alejaba Fue tan grande el amor que pudo al fin cambiarme La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Tú pudiste entender somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Y el poder del amor vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar intentando acabar Si yo he sido el guardián de tu vida Si estamos hasta el amor de muerte nunca Que no haya ni una sombra que recordar Si somos dos y nos sentamos y reina Sigamos hasta ver el tiempo final Y en Barranquilla Desi Orozco con mucho cariño Desentimiento Para Andrés Felipe, Sheila y Renata Los hijos de Mati Los hijos de Mati Yo pensé emborracharme Qué tristeza impotente en el trago de un amigo Se dormía mi esperanza Se alejaba, te escondiste y ni siquiera di contigo Pero hay algo más fuerte entre los dos Que hasta el mismo destino quiere huir Tiene miedo enfrentarse a tanto amor No va a dejar tranquilo Dice que al fin nos va a dejar vivir Que vencimos a pulso aquel dolor Que quería destrozar y terminar Lo que un día construimos Tú buscas tu refugio Ocultar tu herida Te engañabas pidiendo olvidarme Pero fallo tu fuerza y grita hasta aquel día Yo te adoro Tu eres lo más grande Pero fallo Tu fuerza y grita hasta aquel día Yo te adoro Tu eres lo más grande Y el poder del amor Vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar Intentando acabar Si yo he sido el guardián de tu vida Si el amor no te enamoré No te gustas Que no haya ni una sombra Que recordar Si somos dos y los que están con tu reina Sigamos hasta ver el tiempo final Estamos más enamorados que nunca Que no haya ni una sombra Que recordar Si somos dos y los que están con tu reina Sigamos hasta ver el tiempo final Caminando bajo la bendición de Dios Cierto Salvador García Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!